Un chaleco a medio hacer del color del sufrimiento Con adornos del olvido y la tela de escarmiento Un chaleco a medio hacer del color del sufrimiento Con adornos del olvido y la tela de escarmiento Has visto morir el sol por los rayos de la tarde Así me he de morir yo sin dar mis quejas a nadie Así me he de morir yo sin dar mis quejas a nadie Hasta la hora de mi muerte, hasta que mi alma sucumba Si hay amores en la tumba, en la tumba te amaré Será cuando me sepulte la ingrata traidora muerte Qué fatal es mi destino, qué tormento es el quererte Te amaré, te amaré negro, hasta la hora de mi muerte Te quiero y te he de olvidar, pero será que mi alma sucumba Será cuando me sepulte la ingrata traidora muerte Y si hay amor, en la tumba inerte He de pagar con mi vida, el delito de quererte He de pagar con mi vida, el delito de quererte Esteban Sacole Gracias 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 Gracias